Hey que tal gente como están espero que muy pero muy bien yo soy Jedver y bienvenidos a un nuevo vídeo. Amigos en esta ocasión les voy a enseñar un par de ejercicios que ustedes pueden hacer para empezar a afinar y también para empezar a ganar más habilidad en su oído si es que deciden empezar a trabajar o a mezclar bajo la técnica beat matching que para los que no saben el beat matching así en palabras simples y sencillas es la técnica original la técnica maestra la técnica legendaria por la cual los djs mezclamos música meramente y solamente utilizando nuestros oídos ok básicamente es la receta original de acuerdo antes de empezar con todo esto quiero recordarte y decirte que la técnica beat matching es algo que se hace meramente con tus oídos y si tú como en mi caso tienes un controlador que te da información en este caso BPMs hay que ocultarla o taparla de alguna manera yo en este caso uso cualquier cosa para ponerla encima de los decks y que yo no tenga acceso visual a esa información si tú como yo al igual tienes un controlador que está conectado a una computadora te recomiendo que apagues la pantalla de esa computadora o que tapes la pantalla de esa computadora de este modo vamos a ir completamente a ciegas y lo único que usaremos para guiarnos en estos ejercicios serán nuestros oídos ahora vamos a hacer un beat matching normalito el tradicional ya ejecutándolo con ahora voy a hacer un beat matching completamente normalito como se hace de acuerdo Tardé muy poco en hacerlo pero tardé muy poco en hacerlo porque esto pues yo lo he estado practicando mucho 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 durante mucho 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 tiempo pero ahora a ti te voy a enseñar qué ejercicios tienes que empezar a hacer para poder dominar esta técnica así de rápido o incluso más rápido con el paso del tiempo y practicando mucho vamos a empezar con el primer ejercicio en este primer ejercicio vamos a mantener ambos tracks sincronizados lo más que se pueda durante la mayor cantidad de tiempo solamente y únicamente moviendo el jogwheel en función de pitch bend acá tengo 125 bpm acá tengo 126 bpm vamos a tapar esto y comencemos con el ejercicio y comencemos con el ejercicio recuerda hacer este ejercicio te puede llevar muchísimo muchísimo tiempo pero mientras más tiempo estés practicando este tipo de ejercicios más rápido y más pronto conseguirás hacer o conseguirás dominar el beat matching de una manera muy muy interesante así que no te presiones tarda de todo lo que te tengas que tardar porque esto tiene que quedar bastante bastante bien al final del día así que calma paciencia y vamos de esta manera es como se hace ese ejercicio si bien yo al retirar estas cosas de acá sigo teniendo un tema a 126 bpm y el otro a 125 bpm la idea de este ejercicio es mover el jogwheel a ritmo y a tiempo de modo que al transcurso de los tracks estos suenen en sincronía estos suenen completamente mezclados y con los bpm empatados al principio quizá te costará un poquito de trabajo porque te pasarás demasiado o te quedarás corto en algunas ocasiones en algunas ocasiones en vez de ir hacia abajo para ganar más velocidad quizá piensas que tienes que ir hacia arriba y vas a acabar perdiendo terreno vas a acabar perdiendo velocidad pero de eso se trata este ejercicio de acá hay que practicarlo mucho porque mover el jogwheel en función de pitch bend a la dirección correcta y a la distancia correcta es algo muy muy importante y fundamental a la hora de hacer un beat matching tradicional así que ahí tienes un ejercicio para realizar en casa segundo y último ejercicio este es uno que me gusta mucho y es más complicado que el anterior pero créeme que es muchísimo más importante y necesario que lo sepas hacer y que lo empieces a practicar en este caso y para este ejercicio vamos a hacer algo muy parecido al ejercicio anterior la única diferencia es que en vez de usar solamente y meramente el jogwheel en este ejercicio solamente vamos a usar meramente y solamente el pitch lo mismo que en el ejercicio anterior acá tengo 125 bpm acá tengo 126 bpm yo te recomiendo que uses estas velocidades cortas al principio para que la precisión y los movimientos tengan que ser un poco menos abruptos menos exagerados menos grandes menos amplios y puedas ir dominando de poco en poco velocidades ya después te vas a poder ir alejando cada vez y más y más y más entre velocidades después vas a poder practicar con 125, 127, 125, 128, a no sé 123, 128 en fin puedes ampliar la brecha mientras más domines esto pero ahorita vámonos con esto 125 bpm, 126 bpm lo mismo tapamos aquí, tapamos acá recordar tengo la pantalla de la computadora completamente apagada y lo único que tengo en mi cabeza son mis audífonos ahora sí, vamos a ver y ahí lo tienes, este ejercicio es un poco más complicado ¿ok? y es que acá básicamente tenemos que alcanzar este tema ahora sí ya igualando las velocidades sin ver números, sin ver pantallas solamente usando nuestros oídos pero lo que le suma más dificultad a este ejercicio es que el pitch es una parte, es una pieza que sirve para aumentar la velocidad y para reducirla ¿qué sucede acá? que al estar a ciegas cuando aumentamos la velocidad del pitch tenemos que calcular y tratarnos de imaginar hacia dónde tenemos que regresar el pitch para tratar de igualar las velocidades porque si nosotros bajamos el pitch de un modo en donde de manera instantánea ambos temas parece que tienen la misma velocidad lo que va a suceder es que si no regresamos la velocidad a un punto exacto la velocidad de este tema va a seguir desempatando porque recuerda que el pitch en este ejercicio solo lo usamos para alcanzar al otro tema y después de alcanzarlo buscar la velocidad exacta de este tema de acá y dejarlos lo más parejos que se puede no nada más en cuanto a BPM sino en cuanto a métrica y es que ahí está todavía lo que le suma un poco más de dificultad a este ejercicio tenemos que igualar la velocidad y al mismo tiempo dejar encimados ambos temas solamente con el pitch y ahí lo tienen amigos estos fueron dos ejercicios muy muy buenos muy importantes muy efectivos que ustedes pueden llevar a cabo para poder mejorar perfeccionar y afinar su técnica de beat match y de paso y de paso empezar a trabajar y a utilizar demasiado y de paso empezar a maestrar y a pulir esos oídos a la hora de mezclar música para que puedan dominar esta técnica que vale muchísimo que la aprendas y de hecho es muy muy necesario y muy muy importante bueno